Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Hablemos hoy del apóstol Pablo, el predicador incansable, el escritor que habló de Jesucristo, del Espíritu, de la Iglesia. Pablo, quien dejó cartas que resuman amor, fe y esperanza. Pablo, el fundador de iglesias, quien viajó por Asia y por Europa, construyendo comunidades a base de amor y sacrificio. Pablo, el que nos reveló a Jesucristo, el que nos invitó a amar a Dios y a los hermanos. Pablo, el que padeció cárceles y el que fue fiel hasta dar la vida por Jesús. Hoy hemos recordado a Pedro y a Pablo dos columnas importantes en la construcción de la Iglesia Una, Santa, Católica, a la que amamos y a la que deseamos servir. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.